Las raíces del merengue están en la melodía upabanera originaria de África Occidental. En 1838 llegó a las costas del Mar Caribe y fue en República Dominicana donde este ritmo se perfeccionó. La agrupación antioqueña está 44, viene experimentando con este género y de ahí nace su propuesta la que llama merengue urbano. Sabíamos que era un reto, que era difícil porque las fusiones son, por decirlo de alguna manera, cosas raras para la gente que los escucha. En Otra Boca es un más reciente sencillo. Allí están acompañados de los reguetoneros antioqueños de golpe a golpe. Fusionar estos ritmos, estos géneros, para darle como un toque a la gente nuevo, pero con la esencia. Esta 44 es la primera agrupación que incursiona con esta onda del merengue en el país. Se vuelve loca, que no, que no, porque conme lo mismo.